Es un team lo de allí, si es un team, si es un fucking team, creo que acabo de tirar a otro, tío si, si, vamos a ver, si podemos, lo que pasa es que si me pega aquí me va a matar Muy buenas a todos, soy Besa chicos y bienvenidos a Skywars Pepe, bienvenidos al super minijuego del canal Que la verdad es que últimamente me estoy dando cuenta que tengo alguien, me estoy dando un poder que solo estoy subiendo a Skywars y no he subido ni SG Heroes, ni Skava la Bestia ni demás Porque estoy dedicando el canal a otro tipo de contenido como mucho Gary's Mod y todo eso, pero aún así espero que lo poco que suba de Minecraft o Skywars que suba pues os encante Y ya sabéis que dejando vuestros fuckolikes me olvidáis mucho, pero mucho, 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 mucho Y también deciros que por ahora pues igual estoy subiendo esto, pero que quizá la semana que viene pues aparece SS Heroes, Escapa la Bestia, algunos juegos del hambre U otro tipo de contenido porque esto voy variando según la semana porque es lo que me va apeteciendo y lo que veo que más estoy disfrutando en este momento Por lo tanto, sin más, vamos a ver dónde nos podemos meter y qué fuckol vamos a hacer Ya sabéis que también agradezco muchísimo todos los comentarios que me dejáis en todos los Skywars que lo estáis pasando genial Y tengo que deciros una cosa, en este vídeo no estáis viendo mi webcam, pero en el anterior me dijisteis que mi webcam estaba demasiado de la izquierda Y demás, y lo que pretendía era que no tapara mucha pantalla ni tapara muchísima imagen y que aún así se me viene a mí Por lo tanto, este no tiene cámara, pero seguramente el del próximo sábado sí que ponga en 2.0 porque también os encantan Pues intentaré colocarlo de una manera bien Y siempre que inicio los Skywars me rollo un montón, pero es que yo soy así y por eso me queréis Bueno, sin más, vamos a meternos a la primera partida de Skywars PP a ver qué tal, no sé, a ver si tengo suerte y puedo matar gente, por Dios Así que bueno, sin más chicos, bienvenidos a la primera partida de Skywars PP Estamos en el mapa de Temple, y tengo que deciros que no me lo estoy pensando absolutamente nada Porque muchas veces cuando juego en Skywars digo, bueno, a ver dónde me meto, aquí, aquí, voy viendo los mapas que se van llenando Eso, bueno, ahora mismo, como estoy jugando por la noche casi no hay gente Pero cuando está muy petado, como que voy un poco a ver, el primero que salga así que esté interesante me meto Pero hoy la verdad es que estoy dándole a lo primero que veo, el primero que he encontrado es Temple También vengo sin calentar, vamos a ver eso en qué me afecta Me he cogido el kit de la espada, aunque creo que quizá debería de coger el kit de Iron Mira, me he decidido en el último momento más No, han puesto overpowered chest Han puesto overpowered chest y seguramente vamos a ver qué tenemos por aquí Mirad, el tema de los overpowered chest también es verdad que me lo pedís mucho y que yo no lo suelo jugar Pero tiene una pequeña explicación Y es que lo vais a encontrar en esta partida Vamos a ver, qué tengo por aquí Pantalones, tengo de todo realmente, así que vamos a equiparnos con todo Vamos a ver, estas flotas tienen protección 4, protección 2 y la que me he puesto protección 4 Estupendo, el casco tiene protección 2 y esta protección 2 Estupendo, es que hay como distintos equipos de diamante ¿En serio me estás diciendo que no tengo nada con lo que golpearme aparte de un pico? O sea, voy a tener que inflarme con el arco Más que nada porque este que he tenido, entonces esto lo podemos dejar por aquí Creo que me está viniendo uno Vamos a ver, tú, para allá, para allá, para allá que lo voy a sacar volando Creo que a este, de hecho, le voy a pegarle con el de poder porque casi no tiene armadura Creo que se quiere meter ahí y encerrarse, pero bueno Lo que hace también es comerme esta manzanita dorada Y voy a salir fuera porque creo que por aquí tiene que estar el otro cofre Si no me equivoco, a ver, aquí no hay nada, estoy jodido Si creo que hay bien tres cofres, ¿cómo puede ser? Estoy pensándolo, pero no hay nada Bueno, no pasa absolutamente nada Bueno, la cosa, como bien os digo chicos, es que este tipo de mapa se acaba Acaba, acaba de salir volando Este mapa se acaba de convirtiendo en eso que estáis viendo allí de fondo Y es un chico súper acampado Bueno, se ha hecho una base allí En fin, que no se quiere mover La cosa es que este, mira la fuga que lleva Se ha quitado todo el equipo Ya sabéis chicos, que a mí, cuando me veáis, me golpeáis Por Dios, que este se me ha quitado el equipo, ¿para qué? Tengo al otro allí apuntándome Sin sentido, en total, para tirarme Y, pero, ¿por qué me quieren hacer eso? Vamos a cerrarnos aquí más que nada por si me tira Tengo, creo que un poquito de lag Si me tira, pues que no me tira del todo O sea, que me golpea hacia atrás Mira, mira, es que está allí acampado O sea, no puedo hacer absolutamente nada Mira, este que me viene, ¿qué? Fuga lleva a este Vamos a ver, ¿cómo le puedo dar a este? Además, este está viniendo como de lado No, no, no hago team, no hago team Ya lo sabes, no, ya lo sabes que no hago fucking team Lo que pasa es que llevo una espada de diamante muy chetada Y yo, sin eso, no voy a poder hacer absolutamente nada Es que es más, yo creo que debería de jugármela Pues es que a mí me gusta nada campear Y me para el otro lado, me la juego por aquí, por aquí, por aquí Yo creo que no me ve nadie Vamos, 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 vamos Es que, chicos, que, como bien digo Si no subo mucho el power chest Es por lo que os estoy comentando De que muchos están súper acampados Así que no hacen absolutamente nada Y me venía en un sitio donde no hay nada Vamos a ver, voy a cerrar por aquí A ver si puedo quitarme a este campero Si le pego dos buenos flechazos Yo creo que lo jodo Mira, se está tapando de nuevo Otro que me está golpeando Están todos, mierda, como súper vallados Pero, mira, uno aquí y el otro allí Y este que tengo enfrente, ¿qué me dices? O sea, ¿qué foca lleva este? Voy a meterle también ahí un flechazo Para que sepa que estoy por aquí O sea, yo me estoy moviendo todo lo que puedo Mira, es que está intentando golpearme con el de... ¡Dios! Bueno, tampoco tiene mucho equipo que digamos, eh Me están pegando dos tíos Este también está por ahí Bueno, pues le voy a seguir golpeando Ahí estamos Porque yo creo que tengo como más armadura que ellos Porque voy como full diamante Y ellos están como un poco jodidos Simplemente me faltaría encontrar Algo de lo que viene a ser Una espada Bueno, me están golpeando este también Me están golpeando de todos lados Es increíble ¿Quién me está golpeando? ¿Desde dónde? Ya ¡Oh, oh! ¿Cómo le he podido dar a ese? ¿Quién me está dando? Me está dando este de aquí Me está dando este tío de aquí A ver si lo puedo empujar a tomar por culo Vamos a ir con el de poder Lo mío es que estas partidas De verdad son horribles Más que nada por el campeón Que se pega la gente Porque si me muevo a por uno Seguramente voy a acabar muerto O sea, este sí que puede recibir flechazos No puede irme por aquí Es que este me va a matar Este me va a matar Si le pego Me va a matar Lo que pasa es que le está yendo al otro por la espalda Cosa que me gusta O sea, le voy a seguir dando Le voy a meter un montón Ahí, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Le inflamos, le inflamos Solamente este ya tiene que estar a punto de morir Mira, se esconde porque está puntísimo ¿Este qué le pasa? Vamos a ver si le puedo dar Porque este no tiene tampoco mucho equipo Que digamos Y creo que es que me lo puedo bajar Igualmente Es que no puedo hacer nada Es que es horrible El tema Ahí estamos Estoy inflando, estoy inflando Este casi que no se mueve Por Dios ¡Qué botella! Arco Y otro apuntado Es horrible esto Quiero poder pegarme con la gente Ahí no se mueve A ver, a ver Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar, ¿vale? Me voy a irme por aquí Voy a jugarme así De esta manera Si me pego un flechazo Voy a salir volando Lo tengo más claro que el agua Pero Mira, mira Uff Menos mal Que estaba el árbol este Si no, habría muerto Cuidado, cuidado, cuidado A ver si nos tira de nuevo Hacia atrás Y la liamos A ver si le puedo bajar Lo máximo que pueda de vida Sigue dándole Y otro está allí, tío También golpeando Dando por el culo ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Se ha jodido, se ha jodido, se ha jodido ¡Se ha jodido! ¡No, tío! ¿Cómo puedo fallar? Vamos a ver No puedo darle Me sigue pegando por la espalda Otro me está pegando O sea, todos nos estamos pegando Unos flechazos épicos Yo no sé ni Bueno, me quedan muchísimas flechas Esto Más que nada para poder Por Dios Que me están pegando flechazos De todos De todos los malditos lados Es que no va a haber Manera de poder salir de aquí Me están pegando desde allí O sea, es que es increíble Otro tirándome huevos ¡No va por culo, hombre! ¿Qué me está pegando ahora? Además, mira, mira Por lo menos se está moviendo uno por ahí Estupendo Creo que solo va a Los va a deshacer Los va a mover un poquito Que es lo que quiero ahora mismo A ver si a este le pego Ahí estamos Ese tiene que estar también bastante jodido Si puedo Mira, me la voy a jugar, eh Voy a jugar Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí me la juego mucho Ya llegamos Estupendo, ¿ves? A ver, lo que voy a hacer ahora mismo Es lo siguiente, mirad Voy a intentar debilitarlo Lo máximo que pueda Desde la ventana Porque este está asomado todo el rato Y cuando reciba un par de flechazos Lo que voy a hacer es tirarme a por él Con mi pequeño pico A ver, ¿y estamos, ves? Vamos a seguir dándole Dos flechazos más le doy Otro Otro No, 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 no Mira, que me la lian Mira, que me la lian Me la lian Me la lian Me he hecho con un talar Porque es suerte Vale, ese tío tiene que estar ahora mismo jodidísimo ¿Qué marcha lleva este de aquí arriba? A ver si le podemos Mira, mira, mira Le va, le va, le va Si puedo darle Si puedo darle Si puedo darle Ahí estamos, ves Dale, dale, más Dale, más No se mueve Y se le pongo en el deton ¡Oh, lo maté! Perfecto Uno que me llevó Ya la tenemos que ir por otro Quedamos ahora mismo Cuatro tíos, ¿eh? Vamos a seguir metiéndole Y ahora me voy a ir a por él Me tira por él Me tira por él, chicos Me la lio, me la lio, me la lio, me la lio Vamos, ves Vamos Vamos, 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 vamos No, tiene una espada Tiene una espada muy tocha Tiene una espada muy tocha Vamos, metadita, metadita, metadita Metadita, metadita, metadita Dios mío, es que tiene Muchísimo lag Por Dios No puedo hacer nada ¡Oh, lo maté! Perfecto, Dios Dios, 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 Dios Vale, y lo que me está gustando Es que este tío de aquí Tiene lo que a mí me interesaba En un momento Que era esta espada con afilado Sí Ahora sí que me gusta Esta, vamos a ver ¿Tenía algo más por ahí interesante? Creo que tiene una manzana dorada De Notch Que me gusta mucho Vamos a dejar esto por aquí Por aquí, todo fuera Todo fuera Vamos a coger esa manzalita dorada Ya tengo la manzana dorada encima Vale, estupendo El resto de ítems Son un poco castañeros Pero Vamos a dejar esto por aquí Por aquí, estupendo Espada con afilado Simplemente me faltaba eso, chicos Y ahora mismo ya lo tengo Quedamos tres, tíos Quedamos tres Quedamos tres Uno de ellos Creo que me está pidiendo ring Vamos a ver Es que no sé quién queda No sé si el que queda Es el que está acampado Que digamos que no me para de golpear Yo lo que voy a hacer es Vale No sé si este es el que me está pidiendo ring Es que no lo sé No sé de qué manera Pero como el otro está distraído Golpeando al que quiere ring Lo que voy a hacer es lo siguiente Este es el de poder Vale, poder retroceso Estupendo Lo que voy a hacer Es irme por este lado Más que nada Porque uno estaba quedando por aquí un puente Y creo que no va a tener Vamos, tenía que tener como demasiada puntería Como para poder golpearme desde allí Y ahora mismo está ocupado con el otro Y no creo que en movimiento me golpee Más que nada porque Como bien digo está con el otro liado No sé si puedo hacer esto Estupendo Me voy por aquí Mira, ahora me quiero golpear Estupendo Que siga pegando al otro Aquí tapamos un poquito No, no me va a golpear Es más Voy a sumarme por aquí como para asustarle En plan estoy aquí, estoy aquí Estamos Podría golpear Es que hay como mucho lag Mirad, ahora mismo Se me ha quedado esto parado No, no te petes No te petes Vamos, vamos Es que además creo que son ellos los que tienen Poco Bueno, poca barra A ver, voy a subir por aquí tranquilamente No sé si se habrá caído la partida o qué Pero parece que sí Se ha quedado petada la primera partida ¿Esto va en serio? Después de todo lo que he luchado Con mi arco Se me queda petada No sé si son ellos o soy yo Porque con el otro Mira, 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 mira Ahí está Vale, ha muerto No, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Había un lagazo épico Había un lagazo épico y lo ha matado Y queda el campero Queda el campero Por Dios No, tío Y ahora cómo podemos deshacernos del campero este Tío, si no se ha movido de su isla En toda la partida Voy a bajarme aquí Voy a bajarme aquí De aquí no me puedo tirar Vamos a ver Si este tío se anima Porque lo que me va a tocar Es lo de Mira, es que yo creo que estoy haciendo el tonto Como perfectamente podía volver Mira, yo me lo estoy jugando Porque él no se está moviendo nada Pero yo creo que si vuelvo a mi isla Desde esta parte Lo que pasa es que aquí me la puedo liar Aquí sí que me puede dar Y me la puede liar muy parda A ver, ves Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Estupendo Perfecto Perfecto Vámonos, ves No, mierda, mierda, mierda Ahí Ahora sí Encima Está fallando todos los tiros Ha pegado un lagazo increíble Que Oh, Dios mío Que ha jodido Aquí sí me golpea Así que me la lía, eh Aquí no me va a dar No me da, no me da, no me da Estupendo Vale, vamos a meternos por aquí Y ahora es el momento De empezar a golpearnos Como este tío está aquí acampado Seguramente no puedo golpearle Con el arco de poder Bueno, a ver, a ver, a ver A ver que me centra ¿Ves? A ver que me centra Si esto fuera Ok, pues voy a intentar golpearle Desde aquí Vamos a ver Si me dicen que me tapa atrás Mira, muchas gracias No solo le he dicho Pero ese consejo me ha servido bastante Aunque tampoco me quiero Quedar por aquí Voy a intentar salir de esta manera Y, uff, es que Dios mío Es que es horrible, eh Es que es horrible Este hombre Típico campeado Ahí Bueno, yo lo estoy dando ahora mismo Vamos, vamos, vamos ¿Ves? Vamos, vamos Lo estoy golpeando desde aquí Ahí, cae la flecha Le están dando, le están dando Le están dando Seguramente Ahí está, asustado Está asustado Vamos, vamos, vamos Vamos, que es la mía Es la mía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, concha de tu madre Ahí estamos, ¿ves? No, 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 no Uff, me acabo de poner Al mismo al límite, vale Lo que voy a hacer es abrirle por aquí Intentar golpearle Y vallarme Ahí estamos Vamos, a ver Le doy, le doy, le doy Oscarito Vas a recibir Amor Ahí estamos Uy, Dios mío Si lo puedo dar desde aquí No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Eso va en serio? ¿Que te tienes que meter ahí? Madre mía, tío En... Uff Dios Oh my God Uff Chicos, mirad lo que me pasa En las partidas Por Dios Es que es increíble, tío Ja, ja, ja Es que es épico O sea La gente yo no sé No sé a qué juega Se va al centro ahora Hay que apuntarme Y dispararme De verdad que esto es necesario Que yo puedo estar así también contigo Hasta el día de juicio final Pero es que Sinceramente Vería mucho más divertido Hacer otro tipo de cosas Pero como veo que este Chico se quiere poner En modo pesado Pues vamos a ponernos En modo también pesado Yo voy a ir a por él Ya sabéis que yo no me corto nada Y me da igual que esté apuntándome Con el arco Y yo me voy a por él Y listo Lo que pasa es que Miradlo, miradlo, miradlo Hombre, desde aquí sí que me da Es lo malo Seate de transportar al centro Porque lo está inflando desde aquí Es que es épico Vamos a cerrarnos aquí No, no puedo colocar ¿Por qué no me deja colocar aquí? Maldito bloque Vale, a ver Tenemos que movernos Con pies de plomo Seguramente va a intentar asomar Y golpearme Vale, eso está Más claro que el agua Mira, ¿veis? Vale, no me está asomando Perfecto Seguramente se estará equipando En el centro Va a asomar Y pegarme un flechazo Vamos, vamos, vamos Vale, ya está No me tira, no me tira A ver si te puedo tirar yo a ti De ahí, coño Sería lo mejor del mundo Si te tiro una flecha Vale, perfecto Estoy aquí Voy a meterme por aquí dentro Vale, estupendo Aquí es donde estaba el tío Campeado, por Dios Aquí Aquí Pero, ¿y yo ahora cómo le voy? ¿Yo ahora cómo le voy? Porque eso es lo más gracioso Del mundo Es que me pega un flechazo Y me tira Es que me pega un flechazo Y me tira Es que vaya campero De tres pares de huevos Y encima hay un montón de lag Voy a tener que pegarle Con el detractorceso Mira, me da igual Voy a intentar golpearle Sin parar hasta aquí Es que, Dios No podía tener una enderpeel No, no El tío tenía que tenerla Para, joderme Voy a intentar colocar bloque a bloque Y me ir asomando Mira, ahora vuelve a asomar Se va para el centro Es que creo que quiere abrir Como un huequecito en el centro Vamos a ver Vamos, vamos 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 Ahí estoy Estupendo Ahora me vayo aquí Perfecto De aquí para que no me tire Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Es la mía ahora Es la mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está como en el centro Está como en el centro Yo me la juego, ¿eh? Me la juego totalmente Vamos No No, 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 no No, no, no Shit, shit, shit Oh, 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 shit Oh, shit Vale, ese que está muy equipado No, lo que voy a hacer Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío ¿Te vas a venir aquí? No, mira, está esquivando todo el rato Yo creo que tiene como demasiado lag Como creo que se va a lanzar a esta parte Me voy a comer una manzana de noche Porque me sigue sobrando otra Yo no le doy nada Es que va como muy lagueado, por Dios Uf, mira, mira, mira Es imposible Vas a quedarme ahí Estudiando, ahí, estudiando Estupendo Vamos, vamos, vamos Porque está lagueado, por Dios Yo sigo dando con el lag Lo que pasa es que He metido ahora con el de poder Porque de aquí creo que no me va a poder sacar No, 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 no No, 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 shit, 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 shit Vamos a ver Tápate aquí, tápate aquí Y aquí también, aquí también Aquí también Vale Ahora ahí no me saca Ahora sí que no me saca Ahora sí que de aquí Está jodido para sacarme Lo que pasa es que me ha cogido el punto Para inflarme A flechazos Mira, ahí también te una de noche, tío No, 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 no Como se me tire, como se me tire Hemos liado Vamos, sigue dándole, sigue dándole Sigue dándole Me como una chorrada Dios Las partidas con el de poder Ahí con el de poder Las partidas con el de OPECHES Pasa esto ¿Qué? Por Dios, yo no ¡Sí! Creo que se ha caído Porque con el lag que está teniendo ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Por Dios! La partida más allá, chicos Lo siento muchísimo por el lag Pero lo que me ha costado ganar Ha sido épico O sea, el campeón De los más extremos Que, que, que Por Dios, si me meto con los más extremos del mundo Y he entrado directamente a saco Y me toca esto Pero bueno, sin más Espero que os haya gustado Y vamos a ver ¿Qué tal? Se nos da la segunda partida Así que bueno, sin más, chicos Bienvenidos a segunda partida Escoos PP Estamos en el mapa de Galaxy Noche de noche Y ahora sí que me he cogido el kit De los Warman Y me la he jugado más que nada Porque aquí creo que Si tienes un poquito de suerte Te puedes salir de equipo Como en todas las partidas ¿Qué coño estoy diciendo? Vamos a ver La cosa es que Me lo he cogido Porque aquí puedes hacerte Puentes rápidamente Y puedes ir a por los otros Sin depender mucho De lo que lleves encima Yo creo que si le metemos Unos buenos espadazos a alguno No lo quitamos de encima Rápido Aparte que tengo buenos bloques Es más, puedo venirme A esta parte de aquí Tranquilamente Y yo creo que si me meto por aquí Aquí tiene que haber unos cofres Muy interesante Mira, ya he caído en el cinto Y todo sin contarme vida Vamos a ver Flechas más bloquecitos Creo que me está viniendo uno ¿Me está viniendo? No, no me viene Está subiendo ¡Ay, perfecto! Un peto Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo ¿Qué pones el peto? Las botitas Y ahora nos vamos a partir el cuello Con este que me está viniendo ahora mismo Ven aquí, ven aquí Baja, baja amigo mío Baja, baja, baja Baja que no tienes nada Uy, tienes un pantalón que me interesa mucho Tienes un pantalón muy interesante ¿Acaba de morir? Sí, perfecto Ok Le acabamos de quitar ese pantalón de diamante Y eso me acaba de dar Una ventaja muy interesante Porque si os fijáis Nos acabamos de poner full diamante Y lo que vamos a hacer ahora Es ir a por los enemigos Que nos quedan ¿Qué dónde podría yo ahora mismo? Veo que toda la fuca está viniendo Del lado donde yo estaba Por lo tanto no me voy a quedar por aquí Y me voy a ir Como bien digo Por donde yo estaba Porque voy a caer como mucho movimiento por allí ¿Veis esto es lo que me gusta de este mapa? Que te puedes ir haciendo puentesitos Tranquilamente Y Coño, es que estoy Para colocar los bloques Coño, coño, coño Que me pongo nervioso Vamos a ver No, vamos por aquí Al final me caeré Al final me mataré Al final me mataré Poniendo bloques de lado a lado Vamos a ver, ves Por aquí Yo creo que si me bajo por aquí Y ahora me tengo que subir Por aquí Por Dios Vamos a ver Si salto a este Un poquito de parkour Parkour y cristales, eh Qué fucón Lo malo es que me sale alguno con arco Que es el que me la puede liar Salto por aquí Vamos a ver ¿Y ahora cómo vamos a por este tío? Yo creo que igual podemos No me mola nada esto Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver si no me pega ningún huevazo ni nada Que creo que no se está dando cuenta Uy, acaba de caer uno Acabo de ver caer a lo yolo Vale, este tío está Bordeando a saco Yo creo que debería hacer lo mismo Porque tengo aún suficientes bloques Incluso creo que tengo Más de piedra, estupendo Lo que no quiero es quitarle mucha vida Por lo tanto vamos a caernos por aquí Si quitamos muchos muslitos Y ahora me voy por aquí Es más, lo que voy a hacer es partir por esto Estupendo Estoy como calibrando la partida Para ver qué es lo que puedo hacer Lo que pasa es que este tío Caeó desde la parte de arriba Yo creo que desde la parte de arriba No vivo Por lo tanto Voy a hacerme un puentecito por aquí Como más asegurando el tema Que no tirándome a lo yolo Y matándome, vale Vamos a seguir el camino Que ya mi colega Y me voy a matar con él Porque creo que además están No, no estaban haciendo team Se acaban de matar Haciendo un poquito de parkour Vamos a ver Creo que ese tío Le saco yo equipo Vamos, vamos, vamos No tío No, 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 no No me puedes estar haciendo eso No me puedes estar haciendo eso No me puedes estar haciendo eso Ven aquí, ven Ven, tírate, ven Ven aquí, ven Amigo mío No No No, mierda 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 Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Vale, estupendo, estupendo, estupendo No tío Me están pegando desde el otro lado No, joder Oh, lo he matado Lo he matado Vale, verse Tenemos que taparnos aquí como sea Vale, estoy tapado Y, ahí, me tapo Mierda, mierda Ahí, ahora sí Dios, lo he matado huevazos Y no sé ni cómo Me lo he quitado Ah, huevazos Porque ya sabes que a mí no me gusta matar a huevazos Si ya tengo arco, tío ¿Por qué estaba sufriendo de esa manera? Ya sabes que a mí no me gusta matar con los huevos Sino que me gusta matarlos tranquilamente Y quedamos ahora mismo cuatro, tío Lo que pasa es que yo estoy aquí Eso es un team, eso va en serio Eso es un team, lo de allí Sí, es un team Sí, es un fucking team Acabo de tirar a otro Tío, sí Sí Vamos a ver, verse Si podemos Lo que pasa es que si me pega aquí Me va a matar Otro que me quita Pero, what? Pero Dios Dios, tú le que estoy liando es épica O sea, acabo de tirar a gente Se ve que mi arco es la hostia Y el que me queda me pide ring Por supuesto que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vamos a ver Mira, lo que pasa es que le he matado a un hombre Y me ha insultado Pero por qué bien con él Bien con él Vamos a hacer un ring Va Me voy contigo Y hacemos un pequeño ring Porque a mí me gustan Los rings me encantan Tenemos un poquito de parkour por aquí Tengo que deciros que este parkour es un poco complicado Porque como te vayas un poco Te vas a la B Vamos a ver, ves No vamos por aquí Vamos a asegurar No quiero liarla ahora mismo Después de todo lo que he sufrido Por aquí Tranquilamente Tenemos aquí bloque Bloque aquí ¿Y dónde está mi colega? Ahí, está enfrente Pues vamos a irnos tranquilamente A su isla Vamos a ver Me voy por aquí Tranquilamente Ahí, estupendo Ay, por Dios Qué partida me ha salido En serio Ha sido como No sé Llevo un montón de tiempos En que me salgo una partida Como tan épica O sea Le he metido tres flechazos Todos se van volando Todos mueren Vamos a bajar aquí A ver si hay algo Necesito Necesito Comida A ver si él también Tiene comida No tengo nada de comida No tengo nada Absolutamente Nada de comida Tampoco hay nada Vamos a ver ¿Tienes comida? Señor Pikachu ¿Tiene usted comida? ¿Tienes? Ahí está Uy, Dios mío Más, más Necesito más filete Más Más, por Dios Más A ver si tiene más Vamos a ver Yo creo que no tengo nada para él Sí, claro Por supuesto Me está pidiendo una fotilla Toma Ahí está Comidita 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 rica Como me ves que no estamos Mimiendo de hambre Corre que vamos a Uy, Dios que se buguea esto A ver, ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde hay que hacer esa foto? Aquí Ahí nos ponemos Bien guapos Mira, ahí estoy Para que cojan la foto luego si quieres Mira, y así lo ves mejor Ok, vamos a ver Él tiene Lo que pasa es que estamos jodidos de equipo Yo le saco muchísimo a él Vamos a igualarnos en equipo Si quieres Yo creo que sería lo mejor Él tiene Lo más sencillo Lo más sencillo sería Me quito Me quito el casco Y pantalones Y me quedo como tú Me quedo como él Me quito el casco Y pantalones Y me quedo más o menos como él Ahora mismo estamos a la misma defensa Y nos vamos a pegar con la misma espada Estupendo Muy bien Pues lo que debemos hacer Me ha puesto ¿Por qué me da un cubo con lava? Si no, no quiero tirarte lava, amigo mío Es más, quiero partir esto Para tener un buen espacio Para poder pegarnos Partimos este Y esto sería el ring Yo creo Ahí, estupendo Quítalo tú Muy bien Pues aquí Pues aquí nos matamos Perfecto Oh, Dios mío Qué épico Estoy muy contento Como han ido las partidas hoy Bueno, quitando al principio Que ha sido un poco camperismo Esta estaba muy chula Vamos a ver Una A ver, a ver A ver qué está contando Una Dos Y vamos 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 No, no, no Dios que Oh, Dios Se me han dado los tres espalazos Demasiado fe No sé Yo llevo el player Se llevo a matar Ha estado muy chulo La verdad Y me he sorprendido mucho Porque me he quitado un team De dos flechazos Han caído Por el hueco justo Para matarse Así que buenos y más chicos Espero que os vayáis Que dejando vuestros funcolikes Me olvidáis muchísimo Que me voy a poner a volar Más que nada Para despedirme de vosotros Y que si llegamos a los 7.8.000 Fuku Likes El siguiente Skywars Que será el sábado Lo haremos en 2.0 Porque tengo ganas de poner Mi careta para que veáis Y como me emociono Cuando ganamos las partidas Así que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fuku